Bueno, bienvenidos al episodio número tres, perdón, número cuatro, ya, ya, ya me confundí que estamos tres en el panel ahora, este es el episodio número cuatro de un podcast de risa, y hoy me acompaña Kevin Rodríguez, ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo estamos, Liga de la Risa? Qué gusto saludarte, espero todo bien, aquí contento porque vamos a hablar de de fútbol, y también saludos al señor Darwin Serén, que lo vemos ahí, al Capi, ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, Kevin, gracias, Liga de la Risa por la invitación, y pues obviamente, si es por hablar de fútbol, no podemos decir que no. Sí, gracias, gracias Darwin por aceptar, a pesar de que hacemos un montón de memes, pero Darwin siempre ha sido una de las personas que se lo toma con humor, así que, no, gracias. Quería empezar platicando un poquito, obviamente estamos en semana de final, este episodio se estará cargando en YouTube día sábado, un día antes de la final, y te quería empezar preguntando, Darwin, ahora que ya no está Oscar Serén, en Alianza, siempre ha sido abierto de que Águila es el equipo de tus amores, entonces te quería preguntar, ¿A quién le vas el domingo? No, siempre te he dicho, y creo que los que me conocen y me han entrevistado antes, yo siempre he dicho que si mi hermano está en, por ejemplo, en Metapan, estuvo en Metapan, yo estaba con él apoyándole a Metapan, jugó en Alianza, pues obviamente mi corazón está con él en Alianza, pero ahora que no está, yo quiero que gane Águila, quiero que gane Águila en mi equipo desde pequeño, así que esperar, ojalá que él pueda ser campeón. Y estando allá, ¿cómo haces? ¿Ves los partidos de vez en cuando? Porque te veo tuiteando, por dónde los ves, cómo haces, los ves vos solo, tu familia, tu hijo, te acompaña. No, todos, todos en la casa siempre vemos los partidos, cada partido que Oscar tenía con Alianza, siempre estábamos pendientes de poder ponerlo en la televisión de una u otra forma, si lo pasaban en Centroamérica TV, qué chivo, ¿no? Y si no, pues por ahí nos rebuscábamos en Facebook Live, cualquier cosa, siempre, siempre hacíamos lo, hasta lo imposible por verlo jugar, porque pues mostrarle, aunque sea desde la distancia, nuestro apoyo, eso, nosotros siempre es fundamental como familia, siempre somos una familia que, que nos apoyamos en cualquier momento y, y disfrutamos los momentos buenos de cada uno, así que, siempre era bueno verlo jugar, verlo triunfar, y nada, todos lo vemos, mis hijos, mi esposa, todo, todo mundo aquí en la casa, siempre prendidos en el televisor. Y ya que mencionas a tu hijo, ahí antes de pasar con, con la siguiente pregunta Kevin, eh, y ya tu hijo, está en, en alguna inferior allá, le gusta el fútbol, así como a vos, ¿cómo lo ves? Al pequeño Darwin, no me acuerdo, Jonathan, no, Jonathan se llama, creo. Le gusta, sí, está en la, en, juega con la escuela, está en noveno grado, está jugando en la, en la high school y, y nada, a ver qué trae, nada, por ahora creo que, es de esperar nada más, este, estuvo jugando fútbol americano, entonces estaba como con esa duda de que, qué juego, fútbol americano, juego soccer, lo más gracioso que me dice, papá, ¿dónde pagan más? Me dice, y yo le, y le digo que, pues, muchas veces no es donde pague más, sino donde uno se sienta feliz con lo que hace. Claro, sí. Bueno, a ver, a ver si, si, si lo vemos pronto ahí en la, en la selecta, o si no lo vamos a ver en el Super Bowl, en ahí, el, más adelantito. Mirai, ¿a vos te gusta el fútbol americano? ¿Ya le, ya le hallaste el gusto? La verdad que no, siempre, no sé, me, me confundo mucho, no lo, no lo logro a veces entender, pocas cosas entiendo, entonces no, no soy muy fanático. Ok, bueno, vamos a dejar el fútbol americano. Kevin, vos estabas un poco más cerca de, de, de los jugadores, me refiero por entrevistas, por el programa, por fanáticos, eh, dos preguntas, ¿cómo ves la final, Alianza Águila? ¿Y qué te han dicho las entrevistas que has logrado hacer esta semana con, con, con los implicados en la, en la final? Fíjate que, eh, bueno, a los equipos los veo, los veo que llegan en un momento ambos, creo que son dos equipos que demostraron a lo largo del torneo ser los mejores, Alianza Águila al final, eh, durante todo el torneo, incluyendo la, la primera y segunda fase, lograron más puntos que los demás, eh, acuérdate que esto también Darwin nos podrá decir, cuenta mucho los momentos, Alianza tal vez ha tenido este como, como empuje en los últimos partidos con el Tigana, eh, Águila también que después cuando, cuando llega Corchu y me parece que el equipo cambia y sabe tocar muy bien a Fibra, es un técnico muy, muy inteligente, de los mejores técnicos que hemos tenido aquí en el país, yo ayer tuve la oportunidad de conversar con, con Corti y me parece que la tiene muy clara también la manera que, que tiene que afrontar esta final y como él decía también una parte de esta que, eh, depende cómo te levantes ese día, cuenta mucho cómo está el equipo ese día, cuenta mucho cómo están los ánimos de la mañana de los muchachos, eh, también interpretar muy bien las lecturas que hacen los técnicos, hay jugadores muy importantes en ambos equipos, para mí me parece que, que Benji Villalobos tal vez probablemente es el mejor arquero nacional, González no ha hecho un mal trabajo con Alianza, pero línea por línea te das cuenta que Águila y, y Alianza son los equipos que menos goles recibieron durante todo el torneo, el medio campo, son compañeros de árbol en la selección, pero bueno, tenés a Chicho, tenés a, a Monterrosa, que los últimos partidos anduvieron muy bien, eh, el Portillo, ahorita están jugando más adelantado Tamacas, pero por el otro lado tenés a, a, a Mayen, tenés a Maciel que ha estado haciendo un buen trabajo, el mismo Poca que ha estado jugando tiradito a la izquierda, eh, arriba, por ahí tenés a un Michel Mercado, línea por línea, si te das cuenta, los equipos están bien parejos, y yo creo que son más las virtudes de todos, de los, de los dos equipos que, que lo que pueda destacar tal vez malo, ¿no? Así que, y por lo demás, eh, como entrevistas hemos tenido oportunidad de hablar con algunos jugadores, recordemos que semana antes de la final muchos están algo herméticos, pero bueno, por la relación que uno tiene, o algo, ayer hablaba con uno de los que va a disputar la final, y todavía me acuerdo y me dice, mira, vos vas con el otro equipo, me dijo, y yo le digo, no, yo no voy con ninguno, pero, pero ahí nos estábamos riendo un rato y preguntándole, me dice, no, estamos con ganas de llevarnos la final y, y va a ser un bonito partido también, eh, el tema del distanciamiento, son otros cinco pesos, pero. Justo. Pero bueno, esperando, esperando ese, ese partido, creo que todos lo estamos esperando, el, el Águila Alianza nunca, nunca, creo que excepciona para los salvadoreños, pues, que esperamos este partido tanto tiempo. No, y eso, eso justo me, me da pie para la siguiente pregunta, ahora se hizo viral, eh, varias imágenes, no sé si ya las vieron, me imagino que sí, eh, de la gente comprando las entradas. ¿Ah? Ya hice memes. No he hecho memes, de esas no las hemos visto. Cómo no, ya, ya. Eh, vea que conocen más rápido las noticias, si se las hago memes, vea. Eh, ya voy a buscar aquí. No, bueno, no puse meme, más que todo puse una reflexión, no sé si la viste, Darwin, eh, que la gente está abarrotada, está casi unos encima de otro. Eh, bueno, yo les quería preguntar, para mí, yo pienso que, que, que el error viene de un poco más arriba, de, de decidir poner, eh, el cincuenta por ciento, en primer lugar. Eh, lo segundo, no haber anticipado, viendo que eran dos equipos, eh, que ya, que son las dos aficiones, para mí, más grandes del país, eh, no, no, no tener una forma en línea, o idear alguna forma en la que la gente no llegara al lugar, a, a, a hacer justo lo que pasó ahora, para evitarlo, o para evitar la reventa, también, que, no sé si ya vieron, también, otra imagen que publiqué, ya hay sitios en Facebook, en, 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 en este que era, que ahora se llama Encuentra 24, y de gente vendiendo las entradas de 15, en 25, en 30, eh, y tienen hasta 10 entradas, eh, y viendo cómo está la situación, digo yo, o sea, ¿por qué no se previo a todo eso? Entonces, poniéndoles esto sobre la mesa, ¿qué piensan ustedes? No sé, Darwin, ¿cómo, cómo ves? ¿Y qué, qué crees que hubiera sido lo mejor? O no sé, allá en la MLS, obviamente, me imagino que lo manejan mucho mejor. Sí, este, yo siento que hay muchas maneras de hacerlo. Aquí, por ejemplo, todo se maneja electrónico, tú pones, lo compras electrónicamente, pones tu correo, te mandan tus boletos a tu correo y listo. Pero también acordémonos que estamos en, aquí es otro nivel, es otra cosa, ¿me entiendes? Hay, hay personas, hay, hay, por ejemplo, en El Salvador va un campesino a comprar un boleto porque online obviamente no lo puede hacer. Claro. O sea, son cosas que también uno tiene que entender, pero igual pudieron haber hecho quizás otras etapas, no abrir hasta el último momento, sino diferentes lugares, no solo uno o dos lugares. O sea, ingeniárselas de alguna manera a no hacer caer en este error a la gente, porque esto más que todo es un tema cultural de nosotros. Nosotros somos necios como salvadoreños, ni nosotros mismos entendemos que estamos en una situación complicada y nos gana el fanatismo de, o el orgullo de decir, no importa, yo voy y no pasa nada, pero en realidad es algo muy serio. Imagínate que logré ver a varios que estaban sin mascarilla y casi todo el mundo abrazado ahí, difícil. Pero creo que falta un poco más de parte de la administración, ingeniárselas de una manera en que no hiciera caer en este error a la gente. Al final la gente, nuestra gente, nuestra gente es la que paga las consecuencias. Kevin. Pues mira, yo lo he dicho, somos de los pocos países en el mundo que estamos haciendo eso y el cuidado creo que también debe de comenzar por nosotros, pues, porque al final nadie te obliga, nadie te pone un cuchillo para que vayas a hacer esas colas. Como dice Darwin, tal vez siempre decimos las maneras, yo comprendo y tal vez deberíamos de digitalizarnos un poco más, de actualizarnos en la forma en que compras tickets, boletos para cualquier, el mundial lo haces así, Copa Oro lo haces así, yo te digo que he tenido la oportunidad de estar afuera a conciertos y demás, como dice Darwin. Eso es uno, pero también al final quien se tiene que cuidar es la misma persona. No te vas a ir a exponer, no vas a hacer eso, no... A mí la verdad me causa tristeza. Veía, para mí es mucha gente la que va a estar en el estadio. Estamos en pandemia todavía, la gente tal vez piensa que... porque ya se dio la oportunidad, viste cómo estuvo el partido de... De FAS. De Alianza y FAS en las dos acciones que se encontraron. Probablemente tal vez los jóvenes que van no les pasa nada, pero sí a sus papás, a sus abuelos. Eso, ese es el punto. Bueno, los 13 que tenemos la bendición de ser papás, nosotros, ¿verdad? Y cuidamos a nuestros niños, pues yo digo, por irme a divertir y traer algo a la casa que te va a complicar, pero bueno, cada quien lo hace a su manera, ya estamos... Ya estamos grandes. Pero sí, en tristeza, lógicamente, ver este tipo de imágenes de toda la gente, como dice Darwin, sin mascarilla. Lo de hoy fue impresionante, que uno, hasta en el espalda del otro apoyado, que vos ves... No, y estaban... Perdón, estaban casi amarrados, haciendo cola. O sea, increíble. Exacto, es impresionante lo que ha pasado hoy. Y sí, hay... mítines políticos, hay problemas... Disquecas, restaurantes, discotecas, como dicen coloquialmente los chupaderos y todo, pero... ¿Por qué se hace? Y yo creo que Darwin te puede dar la respuesta. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno va a Estados Unidos. ¿Por qué no te pasas un alto allá? ¿Por qué no haces vuelta en U? ¿Y por qué no te quedas parqueado donde te da la gana? Porque hay consecuencias. Y allá la policía no anda con cuentos. Y la autoridad, no solo la policía, la autoridad. Entonces aquí no hay consecuencia de nada. La gente lo hace. Sí. Incluso cuando andamos con la selección aquí, que vamos para el estadio, ves que las patrullas que te custodian aquí en la ida al estadio aquí en Estados Unidos, solo encienden esa sirena y se aparta todo el mundo. En El Salvador haces eso cuando vas con la selección para el estadio y los mismos choferes le echan el carro a las patrullas, todo eso. O sea, no tenemos ese peso todavía. La ley o como dice Kevin, las consecuencias allá son muy flexibles. Sí, creo que es la... Aquí las consecuencias son más duras. Entonces eso te hace que tu cultura cambie. Y bueno, yo... Mira, yo solo quiero hacer una pregunta. Dale, dale. Es que también veo muy serio a la Liga de la Risa. Ahí está con los memes, aquí lo veo serio. ¿Y vos a quién le vas? No, yo siempre le he dicho una semana. Mira, yo nunca he negado que le voy a la Águila. Cuando pierde la Águila... Ah, estás contento, güey. Me agarran. Pero mira, pero te voy a contar algo. Oh, Agiluchos, tengo hoy aquí, pues. Pero te voy a contar algo. Y la gente no me va a dejar mentir. Ponele, el tema de estas últimas dos semanas ha sido faz. Ha sido un blanco tan fácil para hacer memes que, mira, he omitido tantos aportes de la gente que me escriben en Instagram o en Facebook. Mandándome 5 o 10 memes de faz, pero porque eran demasiados. O sea, no los podíamos subir todos. Y la gente dice que soy aliancista. Le hago memes a la alianza, la gente dice que le voy al faz. O que le voy a la Águila. Pero nunca, nunca, o sea... Como que solo ven el meme del momento y siempre te dicen, no, vos le vas al faz. No, es que vos sos alianza. Y yo nunca he negado que le voy a la Águila. Y me da risa porque los que sí son fan fieles, cuando pierde la Águila, ahí están dándome con todo. Pero en la entrevista anterior, yo lo hablaba, en el episodio anterior, yo lo hablaba con... Que estuvo Lisandro Pol y estuvo Diego Tobar. Que Diego Tobar estaba involucrado en temas de programas y redes sociales de faz anteriormente. Y decíamos, miren, es que al final, hoy por hoy, los memes ya son parte del fútbol. O sea, lo que rajo no. No está solo la Liga de la Risa. Hay otras cuentas también que van empezando. Y si no lo hago yo, siempre van a ver. O incluso, mira, hay jugadores que me han escrito y me han dicho, hey, acepte este meme. Para después del partido. Así, porque entre ellos mismos se los mandan. O tienen... Y Darwin ahí, no te voy a comprometer. Pero me han mandado hasta stickers. Así que se tienen para vacilarse entre ellos. Así que entre equipo. Con lo cual es normal, pues, la madurez está en tomárselo con humor. Así que, si me quieren hacer leña el domingo, si pierde la Águila. Aquí está el pechito. Aquí está. Y si no, vamos a celebrar también de que se ganó la... Como decimos en la página, la 17. ¿Vean? La 17. La 17. ¿Qué les parece, Corti? ¿Qué les parece, Corti, a ustedes? Mira, para mí... Yo siento que es un entrenador más inteligente. Acordémonos también que ya le ha ganado finales, alianzas. Sí. Entonces, sabe cómo parar el equipo. Tiene material para parar al equipo muy bien, para enfrentar alianzas. Aunque alianzas está en su casa. Tiene quizás para mí un poco más depresión porque está en su casa. Y no sé, siento que con los jugadores que tiene Águila también, más la experiencia que tiene Porti, va a ser interesante el partido. Y el planteamiento que él vaya a poner. Creo que también si va a proponer y no es muy conservador, por ahí la puede pagar un poquito porque yo creo que por ahí alianzas le puede sacar ventaja a la velocidad en la transición que tiene a la hora ofensiva. Pero bueno, Porti es un buen entrenador. Tiene un buen equipo ahora y esperemos que sea una final que disfruten tanto la gente que está en el estadio como los que nos toca verlo desde lejos en la tele. Fíjate que yo lo único que pediría para esta final, que fue la que para mí me quedó debiendo a la anterior. Las finales yo sé que son tácticas. Pero quisiera ver más goles. Quisiera ver que los equipos se abran más. Porque la final pasada, bueno, yo como dije en el primer episodio, yo no sé de fútbol nada. Yo solo soy un aficionado que le gusta el fútbol y hacerla de técnico. Pero yo esa vez sí fui al estadio y vi que los dos estaban bien cerrados, casi que el mismo esquema. Tenían todos atrás del mediocampo y los dos tenían un delantero en punta para hacerla de poste. Y para mí eso hizo el juego bien trabado en el mediocampo, bien pocas llegadas. Casi que al final del segundo tiempo extra, cuando ya quizás las piernas se les habían bajado, fue que como que se sintió un poquito más de llegadas de los dos que estuvieron cerca. Y los penales, pero si algo pediría es que quizás que hayan más goles. Mira, yo tengo bien grabada la final FAS Águila del 2003. La de la famosa de la chilena de Reyes. Y quizás hay una de la alianza con Firpo también, que Adonai Martínez hace un gol al último, casi el último minuto del tiempo extra, no recuerdo en qué año fue esa. Que son finales que me han dejado en suspenso y que vos decís, qué buena final. Algo así esperaría yo, teniendo en cuenta lo que Kevin decía al principio, que ahorita quizás Águila y Alianza han sido los dos más regulares del torneo. A pesar de que Alianza tuvo como ahí un proceso más lento. Águila siento que con Carucha casi que fue inmediata la respuesta. Pero bueno, eso es lo que espero yo para la final. Y ahora le pregunto a Kevin, no te voy a comprometer a qué equipo le vas. Pero ya sabemos, pero qué esperar. Sí, porque dijo, ahí tengo dos aguiluchos. O sea que del Águila no es. No, ni tampoco de la alianza. Fíjate que te soy bien honesto. Marte, Atlético Marte. Y es lógico porque mi papá jugó en la alianza y podés encontrar fotos mías con las camisas de la alianza. Y salí de mascota de la alianza, así como Águila probablemente llevaba a sus hijos con el Daino, con el San José o con el Orlando. El último equipo que me gustó, te soy bien honesto, es el Santa Tecla de Corti. Seguí mucho al Tecla y no es por irse con el que está ganando. En su momento el Metapan cuando gana varios títulos también. De hecho, tengo una camisa, fíjate que me regaló Lester Blanco. Me acuerdo que me la regaló. De hecho, fíjate Darwin, voy a aprovechar aquí y que nos está viendo y nos va a escuchar mucha gente. Te voy a pedir la camisa, fíjate. Me gusta a mí tener camisas de los legionarios, si se puede. Ahí con el autógrafo, con dedicatoria. Recuerdo también que tengo una de Ramón Sánchez, tengo una de Chico cuando estaba en Chipre. Yo sé que les dan descuento, por lo menos. Si no, ahí nos ponemos de acuerdo después porque no es que se las regalan. No, pero, o sea, lógicamente se van que soy aliancista, pero no, fíjate que en el fútbol de la Liga Mayor lo disfruto. Y no quiero que pierda ninguno, ni tampoco estoy esperando que gane otro, sino que al final, en este caso usted podría decir que yo considero favorito el Águila. Obvio, el Águila, el Águila. Yo veo como favorito al Águila y si tendría que apostar para la final, me iría también por Club Deportivo Águila. Para mí es el favorito. Como a mí me gusta hablar de todos los temas. Y yo vi por ahí, bueno, ustedes saben que porque el Águila ganó la final, los aliancistas se le fueron encima a Salume. Otros por ahí le dicen la Copa Salume. Entonces, yo les quería preguntar. ¿Pero no? Bueno, pues al final es dueño indirectamente del Águila y directamente de la Alianza. Entonces yo les quiero preguntar. ¿Y del 11 Deportivo? También del 11 Deportivo, abiertamente lo ha dicho. Ahora, yo les pregunto. ¿Qué le afecta más a Salume? Porque puso un tuit recientemente diciendo que Alianza iba a ganar. Y bueno, si lo ves pensaría. Ah, entonces ya está mañada la final. Pensaría cualquiera. Pero, pensemos que no. Que en la cancha, como dice Lisandro Paul, es bien difícil amañar una final. Digamos que no va a pasar nada ajeno. ¿Qué le conviene más al presidente de Alianza? Porque también es dueño del Águila. Porque yo digo, si gana el Águila... Claro, o sea, económicamente... Económicamente... El único que no va a perder es él. El que no va a perder es él. La bolsa que tiene llena ya. Económicamente, económicamente... Ya no perdió. Bueno, ahí sí tienen toda la razón. Ya me ganaron el punto. Yo iba a hablar de lo que la gente... De lo que la gente hablara. Que si gana Águila... Van a decir que entonces... Los aliancistas que otra vez... Que si gana Alianza, entonces los aguiluchos van a decir que se la vendió. Realmente, como ustedes dicen... Y que era la conclusión a la que esperaba llegar... Para hacerse trasladar a las personas que escuchan el podcast... Es independiente. Él no creo que meta las manos. Él ya ganó. Tiene sus patrocinios. Es dueño del equipo. Y ya. O sea, dejemos el tema de lado. Y dejemos que los jugadores le inyecten. Yo creo que Darwin nunca jugó. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. En inversión. En trato. En... En cómo se confecciona un equipo y otro. Creo que en la balanza... Se lleva la ventaja Alianza. En términos más globales de equipo, sí. Sí. Alianza está un poco más... Más profesionalizado. Exactamente. Hay un montón de carencias en el fútbol. Y sin duda alguna, tal vez... El momento va a ser hasta después de la final para... Para tocarlos. Pero... Pero hay varias cosas que no... No van de la mano. Digo, para lo que se piensa muchas veces de cómo está el fútbol aquí. Profesionalmente. Creo que es un tema amplio. No solo de los equipos que van a disputar la final. Pero creería que Alianza en sí, en inversión y en ser tomado en cuenta, está mejor que Club Deportivo Águil. Ya pues... Eso no tienes que ser un experto para verlo tampoco, ¿no? No, y creo que eso a veces otros aficionados no lo quieren aceptar y no está mal en aceptarlo. Cuando un equipo en diferentes ámbitos, por X o Y razón, ha sido mejor trabajado, realmente lo que hay que hacer es tratar de imitarlo. Porque también ellos están buscando profesionalizarlo y que sus jugadores se dediquen a rendir, únicamente a rendir. Darwin jugó aquí en el Juventud Independiente, pero no en el Firpo, sino que en el verdadero Juventud Independiente. Antes de que se fuera con el Firpo. Y me imagino que Darwin vivió todas esas carencias que tiene nuestro fútbol. Y hoy ya estando en una liga que te tratan como de primer nivel, obviamente puedes hacer una comparación y dejarlos. Claro, entonces yo creo que podemos hacer incluso ya un capítulo solamente para que Darwin nos cuente las mil diferencias que hay entre la MLS y la SP. Y la salvadora en Premier League. Ni siquiera se puede comparar. No terminamos, no terminamos. Yo hablé con el ruso hace un tiempo y solamente con decirte que tienen nutricionista. Desde ahí ya tienes un punto de partida. Imagino que son más cosas. O sea, ustedes Darwin me imagino que se dedican solo a jugar. Solo a entrenar, a comer y a jugar y a dormir. Qué galán. No te preocupa otra cosa. No necesitan aguatero ahí en el Dynamo. Están contratando. Te lo llevas con todo y máscara, mirá ahí. Un enmascarado que llegue en el Dynamo. No, con este calor de Houston no vas a aguantar esa máscara. Entonces estamos a conocer de verdad. Ahí nos pintamos, ahí nos pintamos. Bueno, Darwin, vos nunca jugaste una final aquí, ¿verdad? Bueno, solo jugué dos finales en segunda. ¿En segunda? En primera, no sé si jugaste... Tres finales, jugué en segunda y jugué dos semifinales contra FAS. Eso te iba a preguntar, si estuviste en las semifinales. En tu experiencia... De hecho, para venirme a Orlando, en una semifinal contra FAS, porque me vieron jugar y me trajeron comparación. Ok, donde hay un centro y que el arquero, ¿quién era? Que dijo que no había visto la pelota, ¿fue verdad? Oh, y Asir Dera. Todavía no se me olvida que yo no podía creer eso. Y era lo último ya nosotros. Ya estaban a la final. Y hacen un centro y se le va la pelota, no lo podía creer. Fíjate cómo me acuerdo yo. Bárbaro. Imagínate yo que cada vez que cierro los ojos, no pongo esa pelota acá para... Sí, era para no creerse, sí. Asir Dera siempre tenía sus momentitos así, porque en el final de Metapancha, la Tenango, me acuerdo también que andaba muy bien el chalate con Lester Blanco, estaba ahí así y le gustaba picar un poquito, ¿verdad? Y me acuerdo que por estar picando esa vez le ganó el Metapan. Entró Doxon Prado, los hizo pedazos. Así que bueno, perdón ahí... Esa fue la del 3 a 3, ¿verdad? A Darwin, sí. No hombre, si esta... Esa es la idea del podcast, ir hablando así, aunque los temas vayan saliendo. Por cierto, salud Kevin. Darwin no te la pude hacer llegar porque no llegaba a tiempo. Este... Pero ahí Dove, cerveza Dove, la cerveza de los Simpsons, patrocinador del podcast de Risa. También, Darwin, ahí vi que pasaste con un tu cartelito, por si lo querés pasar ahorita. Ahí... El momento. El momento. Ah, el momento, los comerciales. Sí, ¿cómo se llama? Ahí le vamos a hacer el anuncio. No logro ver. Makeup by Delia Seren. Bárbaro. Este segmento es patrocinado por Makeup Delia Seren. Ese es un producto especial, que es una marca que mi esposa ha desarrollado aquí en Estados Unidos. Ey, qué buena onda. Qué buena onda. Bien dicen que es la tierra de las oportunidades, pero realmente es para los que las quieren tomar, porque... Así es. Si no las tomas, de nada te sirve estar allá. Si te la crees, se puede. Sí. Te quería preguntar, Darwin, cuando decís que en esa semifinal de FAS, me acuerdo que contaste que los visores habían venido a ver a Toscanini. Sí, eso sí, porque... El representante que ahora tengo era el representante de Toscanini. Pues Toscanini la había rompido ahí en el momento. Ella ha metido un montón de goles. Fue el campeón goleador. Entonces querían a un delantero. Orlando se estaba armando apenas para... Bueno, ya tenía la franquicia para iniciar MLS en el 2015. Sí, me acuerdo. Pero estaban traiendo ya a los jugadores desde el torneo 2014, que fue el torneo que yo llegué. Entonces llegaron a ver a Toscanini justamente, porque después es el goleador y todo. Y nada, llegaron a ver a Toscanini. Mencionaron también que iban a ver a Oscar, iban a ver a la cabrita Portillo. Y de mí no hablaron. No hablaron porque yo estaba esperando una oportunidad en otro lado. Y ya tenía algo firmado con otro representante. Entonces me dijo que él respetaba y que no podía meterse en eso. Pero que si no se daba lo mío, como que lo que yo tenía prácticamente esperando, que él podía contactarse conmigo y ver qué pasaba. Entonces eso me lo dijo hasta un día, creo, antes del partido. Ya después del partido, al siguiente día hubo una reunión en la alcaldía de San Juan Opico y me llama, me llama el alcalde y me dice que quieren hablar conmigo. Y yo, bueno, ¿quién? Y me dice, no, vinieron un representante y un técnico que está ya en Estados Unidos y ellos quieren conocerte. Llegué a la alcaldía a reunirme con ellos y ahí fue donde me dijeron que les parecía que era un jugador que este técnico, Adrian Heath, quería en el equipo. Por mis características y a lo mejor quizás por el tipo de fútbol que él había jugado en su tiempo también, que era un fútbol agresivo. Ves que los ingleses son agresivos, son fuertes. Y, bueno, yo siempre me he caracterizado un jugador así, dinámico, con mucha energía, fuerte. Y eso le gustó y me dijo que él necesitaba un jugador como yo en su equipo y si yo estaba de acuerdo en venir al equipo, iba a estar en tercera división porque era USL. Pero que el equipo me garantizaba un año directamente en primera, que era el 2015. Entonces, era un contrato de dos años más dos opciones. Y el resto, el resto, todo el mundo lo sabe. Historia. Pero así fue. Me tuve que arriesgar. O sea, a veces las ganas de salir, a veces te hacen equivocarte y te hacen aprender porque también me di en la cara cuando me fui a Turquía a perder como un mes. Y sin nadie, ¿me entiendes? Sin ir solo, sin familia, sin nada, sin comunicarte con nadie. Entonces, lecciones que te deja el hecho de ser un alguien sin experiencia pero sí con muchas ganas de salir y triunfar afuera. Soñador, soñador sobre todo. Entonces, después de esta oportunidad uno queda como con miedo y yo me quedaba como que será cierto o qué va a pasar. Entonces ya discutimos eso con la familia y al final, pues, se dio lo de venir a Orlando. Decidí venir a tercera. Me fue súper bien. Me adapté prácticamente a una vida súper distinta, a un fútbol súper diferente porque el equipo era en tercera, pero ya estaba creando todas las condiciones para primera. Entonces, era un trato de primer nivel. Equipo de primer nivel, equipo médico, equipo de gimnasio, instalaciones. Habían como 16 canchas teníamos en el tiempo. Solo, pongámosle un... Y todo era como que son una mesa de billar. Un pincito ahí ahorita al tema, Darwin, porque creo que Kevin ya tiene que irse porque tiene grabación. Tres minutos voy al aire en Fanáticos, porque ya son las nueve y media. Lo bueno es que ya está chaiñadito. Ya está, solo me pongo el saco. Ahí te estaba viendo ahí, por eso es que estaba... Gracias, Kevin. Vamos a echar un poquito aquí de gel. Ey, muchachos, qué gusto saludarlos, de veras. Un placer que gane su aguilita. Disfruten el fin de semana. Y gracias, pues, estamos a la orden y nos encontramos aquí en cualquier momento. No, gracias, Kevin. Gracias. Cuídate. Dale, Kevin. Nos vemos. Salud. Al rato te hago llegar la camisa. Ey, pero... Ey, dos. Si no, ya te voy a mandar la dirección porque ahí te queda cerca la family, porque me la guarden. Sí, mira, pero la querés para usarla vos o querés para guardarla? Te la puedo mandar a hacer. Ya me quedan las XL, así que no hay ningún problema. Una XL, por ahí tenés la que le quedaba sendero, que era XL, me la puedes mandar a mí. No, porque esa es de él. No, pues sí. Ahí solo le cambias el número atrás. Está bueno, Kevin. Cuídate, Kevin. Cuídate, pues, fíjense. Nos vemos. Hasta luego. Feliz noche. Igual. Bueno, retomamos después de esta pausa. Darwin, estábamos platicando un poquito de tu experiencia, más que todo, ahí en la MLS. Y bueno, a mí como yo no soy ni por cerca jugador ni amateur de fútbol, a mí siempre me da como curiosidad a la interna de un equipo profesional que cuáles son las grandes diferencias con cómo se manejan los equipos de acá. Por ejemplo, qué sé yo, les dan, tienen patrocinadores de audífono, ahí en la MLS, no sé si les dan carros, tienen nutricionistas. Entonces quería que me platicaras un poquito hoy que ya te estableciste, ya en una entrevista hemos contado también tu desarrollo y tu paso por Orlando, por San José Earthquakes, y hoy que estás en el Dynamo. Pero, ¿cómo es la vida de un jugador en la MLS? Bueno, para mí la verdad que ha sido una bendición llegar a esta liga, para mí, para mi familia. Y si hablamos de las diferencias, hay muchísimas diferencias entre cómo te tratan aquí, qué tienen los equipos aquí, que allá en El Salvador no tenemos, y para mí lo más esencial son los centros de entrenamiento. Eso es algo de lo más importante que yo puedo destacar de aquí. Claro. Para que tú mejores, tienes que tener un campo en perfectas condiciones, donde no tengas una excusa de que el balón rebota mal, de que te vas a torcer un tobillo porque la cancha tiene hoyos, nada, eso no existe aquí. Sí. Entonces, lo grande que son las instalaciones con todo su salud, con todo su equipo médico, o sea, te pasa algo y no están esperando a ver si evolucionas con los días para hacerte un examen como lo es en El Salvador, te lesionas y ya están esperando a ver si en tres días se te pasa para ver si te hacen un examen. Aquí no, aquí te lesionas y si es posible directamente después del partido o en el mismo entrenamiento te sacan y te mandan para el hospital hacerte el chequeo que sea necesario para saber que estás bien y darte la recuperación que necesitas. Son muchas cosas que... Y ahí los uniformes, te voy a hacer preguntas que te pudieran parecer hasta risibles porque como te digo son cosas que quizás... Mira, yo siento que la mayoría nos preguntamos pero no la decimos por pena pero por ejemplo yo entiendo que aquí le dan un uniforme para todo el torneo y ese tienen una persona que se los lava y se los tiene. En Estados... Allá en la MLS te dan un uniforme por partido o te dan uno para todo el torneo. Aquí tenemos hasta cuatro uniformes para... Bueno, comenzamos el torneo obviamente tenés más. Un uniforme lo tenés ahí si querés regalar la camisa después del partido siempre la regalás y al siguiente partido ya tenés otra. Y si también al siguiente partido lo querés regalar la regalás y tenés otra. Y así es. Siempre todas las camisas que quieras las puedes regalar y siempre te van a dar otra para los partidos. Y si vos no cambias la camisa te la lavan o esa la puedes llevarte y siempre te dan otra nueva o solo si vos pedís otra. Si yo me agarro la camisa y digo me voy a llevar esta camisa la voy a dar a mi hijo o se la voy a llevar a mi mamá o cualquier gente que yo quiera solo me la agarro y después al siguiente partido ya tengo una nueva. Y aquí aquí te cobran si haces eso. No sé si los nunca jugué en un equipo grande no sé cómo es como jugué en juventud siempre en juventud teníamos una camisa nada más para jugar de local y una camisa para jugar de visita o a veces dos. Entonces para lo que te durara si a menos que se te dañara esa camisa no te daban una nueva no la podías regalar no la podías cambiar. Y ese era para todo el torneo. Para todo el torneo los uniformes de entreno te daban hasta tres uniformes para entrenar en la semana pero tú te hacías cargo tenerlos en tu casa lavarlos y llevar a entrenar. Llevarlos limpios. Ajá entonces aquí no aquí tú llegas y tienen todo hasta dobladito si es posible hasta planchado en tu camerino ahí lo usas ahí lo pones en una canasta y ya solo te vienes fuera de tu casa. Al siguiente día llegas a entrenar y tienes todo nuevamente como si no ha pasado nada. ¿Cuántos pares de tacos tenés y cuántos realmente usas? Yo tengo seis pero lo que realmente uso son dos. ¿Cuáles usas? Siempre he tenido Adidas porque aquí patrocina Adidas la liga entonces a menos que tú te patrocine la Nike si la Nike te patrocina puedes usar Nike pero si la Nike no te patrocina te regalan Adidas porque es la que patrocina la liga. Ah eso o sea como el patrocino incluye darles a los jugadores. Adidas patrocina la liga incluye darle dotación de tacos y no sé si camisas bueno camisas no creo que sean Adidas creo que solo los tacos todo lo que es tacos es por parte de Adidas a todos los que no nos patrocine otra marca porque hay quienes nos patrocina New Balance que ahora ha sacado tacos los patrocina Puma los patrocina Nike entonces todo el que tiene un contrato de patrocinio con esas otras marcas puede usarlo ok pero mientras mientras tú no tengas un patrocinio con otras marcas usas Adidas entonces yo nunca he tenido un patrocinio de tacos siempre he usado Adidas pero siempre uso unos que son mixtos los que tienen mitad son de metal y mitad son de tarumos normal y tengo los que son normales también de tarumos normal para jugar cuando se da a cancha sintética y a vos nunca te ha afectado cambiar la natural con la sintética porque hay jugadores que dicen que en la sintética les duelen las rodillas o cosas así por ejemplo recuerdo que Cheyo Quintanilla él era uno de esos jugadores que cuando iban a Costa Rica siempre regresaba con varios dolores en las rodillas porque decían que le afectaba a vos no te pasa eso si yo sufría bastante de eso también es que el impacto es diferente como acuérdate que ahí es un concreto y encima tiene la grama entonces cuando iba bueno cuando jugaba en Orlando nosotros yo todo el torneo jugué en el 2015 en casa era grama sintética entonces desde ahí empecé a acostumbrarme a la sintética pero siempre había secuelas por rato dolor de espalda a veces sufría de los talones la rodilla por el impacto es demasiado fuerte y acuérdate que vos haces aceleraciones a veces y en segundos tienes que parar al cambio de velocidad y todo a veces golpes caídas todo eso es un poco más duro entonces todo eso te molesta un poco incluso aquí vino Zlatan y Zlatan cuando iban a jugar a sintética no iba no viajaba a sintética no viajaba vos jugaste contra él sí sí tuve la oportunidad de jugar contra él y contra mucho otro grande contra Chicharito contra Vela otro grande Chicharito no ha demostrado nada no pues sí aquí vino con Virlo jugaste pero no no le ha ido muy bien bueno marketing espectacular sí pero futbolísticamente creo que le ha quedado de ver al Galaxy sí eso eso he visto que está siendo bien criticado por como que creo que un gol o dos creo que es lo que ha hecho no fue su torneo este a lo mejor viene un torneo nuevo y ves que a veces uno anda bien a veces te va mal a veces te va bien y de repente haces una gran temporada y de repente pues como que no levanta me entiendo con qué grandes figuras has estado ahí tuve la oportunidad de estar con mi ídolo que es Kaká en el mismo equipo comer en la misma mesa que jugaste con él compartir el camerino demasiadas cosas estaba la bestia Batista era compañero mío también Nocherino con Pirlo me parece que jugaste jugué contra Lampard jugué contra Gerard contra Mirlo contra Jovinko contra Wastiger David Díaz David Díaz Zlatan ¿qué más? se me escucha esta vela esta chicharito realmente si te has codeado con los grandes yo me acuerdo que una vez en una entrevista con los provocadores dijiste que primero o sea llegaba a cabal como pollito comprado pero pero que cuando ya subiste en cancha con uno de los grandes y le hiciste una finta a uno y se fue y dijiste no hombre si puedo hacer esto puedo hacer más y me acuerdo de eso porque después de eso yo te empecé a ver más en la MLS empecé a ver más partidos de la MLS y me fijé que tenías más seguridad y que cabal hacías ese corte que habías dicho en los en los provocadores vea sí lo que pasa es que te llenas de confianza o sea estás enfrentando a figuras que vienen de jugar prácticamente en primer nivel de fútbol que han ganado cosas importantes y y cuando ya los tienes enfrente te tocas enfrentarlos y te das cuenta que eres un jugador normal simplemente uno crece en confianza y y aprende pues crece futbolísticamente entonces eso te ayuda muchísimo y tener compañeros como los que yo tuve cuando llegué me ayudaron de una manera increíble ¿Cuál cuál de las de los tres equipos en el que has estado cuál es el que en infraestructura te ha dejado más sorprendido? Tienen muchísimos niveles los tres los tres pero si si te diera elegir si quisiera elegir uno por por toda la infraestructura que maneja quizás Orlando saca un poquito de ventaja él tenía un centro de entrenamiento demasiado grande a lo mejor no sé si fue porque tenían a Cacán el equipo y en su primer año y todo la querían reventar pero yo viví una etapa ahí en Orlando increíble una condición de bárbara ok y ahora vos ya estás prácticamente acostumbrado a estar en el primer mundo digámoslo así o jugar con jugadores de mayor nivel los partidos te exigen un poco más que jugar acá pero cuando te llama la selecta vos sos de las personas que más me gusta ver cómo atienden el llamado cómo se identifican cómo defienden los colores pero también a pesar de que vos das todo con la selecta también la selecta te ha regalado me imagino que momentos inolvidables con equipos grandes no sé con cuáles te quedas con tres me imagino que son un montón pero con tres así claves o partidos que tengan bien presentes de la selecta para mí los partidos más importantes con la selección no han sido partidos como en alguna como te digo eliminatoria cosas así sino por la experiencia y el tipo rival fue España Argentina contra Brasil estuviste no me acuerdo yo no estuve contra Brasil pero jugué contra contra Japón y ir a Japón ¿cómo te fue con el sueño? ¿cómo? ¿cómo te fue con el sueño en Japón? no increíble otro mundo Japón si vos crees que aquí estás en primer nivel aquí en Estados Unidos y crees que es la gran cultura y bueno de hecho lo es pero vas a Japón y es otra cosa y ahí decir no este es otro mundo una educación tremenda una cultura impecable que se manejan los japoneses la verdad que es una experiencia inolvidable también ¿y cómo lo pasaste con el sueño ahí en Japón? ¿les costó? los primeros dos tres días terrible porque te trastorna todo el sueño cuando tú te estás despertando prácticamente aquí es hora de dormir y cuando es hora de dormir tu cuerpo quiere estar despierto entonces cuesta un poquito pero creo que es parte de la experiencia es parte de la de un proceso ¿no? de de aprendizaje también y de algo que uno lo quiere vivir al máximo y tiene que tratar la manera de de interponerse esas situaciones lo que hacía es que en la habitación cerraba todo cuando como para no despertarme porque yo soy de las personas que me gusta dormir pero que esté oscuro oscuro que no entre nada de luz en la habitación entonces no sé cerraba todo decía bueno ahorita esta es hora que allá posiblemente pueda que esté despierto pero me voy a dormir y me voy a dormir y ahí me acostaba y acostaba pero hasta que ni modo y de ahí el cambio de regreso cuando ya estuvieron de vuelta y ya después uno viene aquí también a sufrir otro par de días por la hora de dormir es que el cuerpo uno lo acostumbra es como cuando comenzas a irte al gimnasio venís muerto el primer día el segundo día no aguantas el tercer día hasta que ya no querés ir al gimnasio pero si pasas la primera semana de ahí en adelante el mismo cuerpo te hace hey gimnasio a correr así es el cuerpo se acostumbra si uno mentalmente es fuerte el cuerpo hace lo que uno dice y con qué otro momento de la selecta te quedas ya me dijiste algunos partidos Japón uno más el cusca lleno el himno me quedo también con con un partido cuando le ganamos a a México esa vez bueno yo no estuve en ese partido pero fue uno de los partidos que el 2-1 decís si en el cusca uno de los partidos que más me no sé me ha dejado así como no sorprendido sino que como que con aquella gran alegría pues estabas en el estadio si y el 2-2 contra Costa Rica pues era parte de ese proceso ahí si estuve que estuve afuera ese partido yo iba a jugar en lugar de Ramón Sánchez y al final el profe no me puso me quedé fuera pero era parte del proceso incluso entrené toda la semana un día antes del partido entrenando y todo y después no no me metió a jugar el profe entonces y esa pero esa campaña fue que terminaste jugando de lateral vea con el profe Castillo me parece que te ocupó de lateral el cuate me puso un partido jugué nada más contra Guyana francesa de lateral y por ese lateral nos metieron dos goles si me acuerdo que fue gran escándalo y todos diciéndole que por qué había inventado yo había hablado ya con el profe pero él me decía que yo tenía buena técnica tenía buena salida el problema es que yo no me adaptaba a estar en ese carril y a regresar tan rápido para atacar era bonito agarrar la pelota y solventes y todo el problema era que después yo regresaba más que todo por la misma inercia al medio campo y tenía que llegar a lateral derecho entonces son cosas que de un minuto a otro no lo podías arreglar claro bueno pero al final al final pues creo que solo ese partido estuviste nada más ahí después ya después le dije al profe que no que si tenía la oportunidad de jugar en medio que me pusiera pero si no si él tenía ya su jugador en el medio campo yo esperaba mi oportunidad pero que ahí no aparte que sufríamos como equipo me veía mal yo también y no quería eso si igual no te vendía bien ahí estabas en juventud independiente creo que eran tus primeras convocatorias si mi primera convocatoria fue con el profe Israel que fue para ese proceso justamente pero que se interrumpió porque él se fue ya lo comenzó correcto bueno Darwin no te quiero quitar más tiempo la verdad que aquí en este podcast lo dijimos en el primer capítulo no hay guión sino que el concepto desde un principio ha sido sentémonos y empecemos a platicar de fútbol y la verdad que ya no te hice otras preguntas porque ya hay una entrevista justamente con vos aquí en el canal de la liga de la risa que voy a dejar el link ahorita aquí en pantalla por si lo quieren ir a a ver para conocer un poquito más de la trayectoria de Darwin pero nada realmente solo queríamos platicar de fútbol platicar de la final conocer un poquito de cómo es la vida ya de primer mundo de un futbolista y nada agradecerte Darwin no sé si tenés algunas palabras y si querés volver a mostrar el cartelito que estabas enseñando ahí hace ratito aquí está en otra ahí está Beauty ese no lo alcance a leer Beauty Luscious by Delia Seren uu chica está con todo tu esposa está con todo y ese backing que tenés atrás es de las marcas de ella sí ah Puyo si hasta está ordenadito lo tiene no hombre sí no aquí tiene gracias a Dios que le ha metido duro como te dije o sea como tú dijiste este es el país de las oportunidades pero para el que quiere el que quiere y el que tiene el deseo de hacer las cosas y y nada si uno es atrevido aquí puede lograr muchas cosas si uno no tiene miedo a veces a veces uno no no hace cosas por miedo a fracasar y a veces el fracaso es donde uno pues resurge con mejores cosas claro y bueno realmente como te dije también al principio yo 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 era muy fan de los provocadores y y recuerdo muchas de tus entrevistas de cuando te fuiste de cuando aceptaste que te decían que era un riesgo porque el equipo no estaba en primera un retroceso en mi carrera que ya era un jugador importante en selección que quizás cuando el equipo llegara primero a primera te iban a a regresar o cosas así y realmente siempre has mirado eso que dijiste bueno pero es que depende de mí depende de las ganas que yo le ponga y es lo que fíjate que es bien curioso siempre se le ha criticado al jugador salvadoreño que cuando van al extranjero rápido regresan que a los seis meses ya están aquí que no duran y poco se habla de que vos ya tenés que unos seis años en tres equipos mi primer año aquí fue el 2014 ajá tenés seis en primera y tenés uno en la USL me parece sí y has estado en tres equipos en los tres ha sido bastante regular nunca has estado banqueando o sea siempre has estado alternando en el equipo en el primer equipo y eso es realmente de aplaudir y así como también perdón por el caliche hacemos leña a los que regresan o se habla mal de los que regresan también hay que darle lugar a las personas que logran quedarse y logran sentar una carrera como es tu caso fíjate que gracias aquí yo siempre le he dicho entrar cuesta yo no pues gracias a Dios que abrió las puertas para que yo llegara y como dije antes es una bendición que vino a a darnos quizás unas mejores condiciones a mí a mi familia y pues siempre agradecido con Dios por esa oportunidad porque si cuesta cuesta entrar aquí yo he intentado muchísimas veces que mi hermano esté aquí y si por mí fuera o si las cosas se hubieran dado desde que estuvo en una temporada conmigo en el 2015 en Orlando él estuviera aquí pero pues al final no soy yo el que decide yo he hablado por muchos compañeros de selección aquí por bastante pero es bien difícil entonces a veces a mí me dicen hey pero o sea vos no ya estás ahí no puedes hacer nada porque salga hay más compañeros que también merecen estar ahí o son jugadores que tienen las condiciones para estar ahí y qué más les puedo contestar si les digo yo hablo por ellos yo sé qué jugadores tienen el nivel para estar aquí y hablo y les digo hey este jugador muestro video muestro a todo y al final pues el que decide es el equipo ¿me entiendes? claro puedes entrar gracias a Dios yo entré y tuve la tuve la dicha quizás de todo el respaldo de la familia y sentirme tranquilo que tenía mi familia conmigo y eso es bien importante en la estabilidad emocional de uno y a uno no se preocupa que la familia está lejos o qué está pasando con la familia ¿me entiendes? se preocupa nada más por ir a entrenar jugar rendir y eso te iba a decir o sea vos creo que también nunca te fijaste solo en en la carrera de futbolista sino que creo que todo lo que podía derivarte el consolidarte en primera y yo mira yo te sigo bastante en Instagram y como te digo tus entrevistas siempre las has escuchado y siempre me ha llamado la atención que tu calidad de vida para tu familia también se ha disparado se ha mejorado pero eso nada más es producto de haber tomado una oportunidad y perdón por la expresión y haberle hecho huevos y haberle hecho frente y no pues sí mira creo que hay momentos que amerita esa frase y cuando uno se logra consolidar en algo no solo le hizo frente sino que le hizo le hizo huevos para salir adelante y eso habla bien de vos y qué bueno verte consolidado también como un aficionado simple me ha ido bien gracias a Dios fíjate que fui al latino del año en el 2015 y ese 2015 para mí iba a ser bien recordado porque acordate que yo llegué a tercera división en el 2014 todo mundo con la incertidumbre que era un retroceso de mi carrera y todo eso que en primera posiblemente ya no me iban a agarrar que me iban a mandar de nuevo a El Salvador incluso el gerente deportivo del equipo de Orlando me dijo en primera no vas a jugar ya tenemos me dice a un experimentado y a un colombiano que el colombiano es súper amigo mío y entonces yo dije pero quién dice que no voy a jugar le dije yo si yo había jugado todos los partidos en el 2014 que fue tercera pues me dice bueno estaba jugando USL MLS otra cosa y yo le dije pues yo entiendo pero es un jugador de selección si he jugado contra España contra Argentina no voy a jugar en MLS y me dijo que no que me iba a jugar pero que si que daba la oportunidad íbamos a ver un partido en el 2015 no jugué nada más que jugamos en casa contra el New York City empatamos 1 a 1 gol de tiro libre de Cacá después el siguiente partido jugamos aquí en Houston y aquí debuté en Houston y de ahí en adelante no volví a estar fuera de ese partido en adelante titular todo y de ahí como ya no te podían en 2015 terminé siendo no me sacaba nadie en 2015 terminé jugando titular terminé siendo capitán del equipo terminé siendo latino del año terminé siendo el MVP del equipo o sea un año y para mí ha sido el mejor de todos me acuerdo que incluso como ya no te podían fregar porque no jugabas te estaban empezando a fregar por los cortes de pelo que siempre creo que cada partido se lía con uno y como siempre el salvadoreño no le gusta ver triunfar a otro no que porque se anda cortando el pelo así y me acuerdo que más fotos subía y más cortes se decía y bueno al final hasta tu hijo se cortaba el pelo así hoy ya no hay cortes hoy no he hecho locuras con mi pelo todavía no hombre volvelas a hacer ya no tenías acostumbrado ahí con los productos de Delia Serena nunca me ha importado que la gente diga que se me ve mal o que para qué me hago eso que solo soy cortes y que partido y que no sé pero mira cosas uno como jugador tiene que aprender a manejar esta situación yo hago lo que a mí me gusta y que me que me haga sentirme bien a mí mira si la gente la opinión de los demás a unos les caemos bien a otros les caemos mal eso no si por ser salvadoreños porque mira la mira la mira Cristiano Ronaldo sale con su colita con el pelo recortado antes de eso todo el mundo criticaba ese corte y mira sale CR7 y ya todos querían andar así como dicen no no dándote el ejemplo de que la mala siempre va a criticar todo igual me pasa en la liga si le hago memes al faz les decía al principio que entonces por qué le hago memes al faz que si le hago memes a la alianza que por qué a la alianza y así nunca he aprendido que nunca vas a quedar bien con nadie y así que uno tiene que quedar bien con consigo mismo y si uno está bien consigo mismo está en paz le está haciendo bien y ya al final siempre va a haber gente que habla así que no hombre gracias Darwin a la próxima te la voy a hacer llegar para que para que les voy a mostrar otro producto lipstick a ver puchica puchica no hombre está con todo tu esposa hay una línea completa de todo esto vas a ser mantenido con tanto producto vas a ser mantenido ahí de la señora de que seré ahí va a estar nada más de vacaciones en la casa no y pronto vamos a tirar ya estamos trabajando en la página web ya ingresando los productos y pronto va a estar ya más formal así que buena onda ojalá ya la próxima semana vamos a hacer el lanzamiento vamos a hacer ahí una una ceremonia de lanzamiento sí sí ya vi que hasta el backing está ahí con todo me llega sí no está está bonito está bien armada es algo que le gusta o sea ella está haciendo lo que le gusta yo juego es lo que me gusta ella le gusta eso así que si ella me apoya a mí yo la apoyo a ella y así somos un equipo buena onda hey qué bueno que pensé así darwin bueno que gane el águila el domingo y bueno ahí hola ojalá que sí dale gracias darwin no sé si querés cerrar ojalá que sí te digo no diciéndole a la gente nada más que va para el estadio que disfrute con su familia que respeten al rival eso es bien importante da no sé qué como que da ese sentimiento ver que cómo nos maltratamos por ser aficionados de un equipo y de otro en lugar de ir disfrutar una final siempre va a haber un ganador un perdedor obviamente nadie quiere perder pero es mejor irse con ese mal gusto de haber perdido y no irse con un mal gusto de haberle reventado la cabeza a alguien con una piedra o puede ser hasta un niño puede ser un anciano ante todo el respeto y disfrutar porque el fútbol para eso es para disfrutar no es para ser enemigos ni para pelear con nadie y obviamente que lleven su mascarilla no se olviden que estamos en pandemia todavía que estamos enfrentando una situación muy delicada no podemos olvidarnos de eso y nos cuidamos nosotros cuidamos a nuestra familia que a veces yo me voy al estadio y no me cuido voy a la casa y arruino la salud de la demás familia entonces hay que ser responsables con eso nada más eso y que gane el mejor que gane el mejor yo quiero que gane Águila pero si si gana Alianza igual que sea un lindo partido donde todos podamos disfrutar que sea fútbol sobre todo que gane el fútbol dale pues Darwin te agradezco un montón cuídate y bueno espero poder invitarte en los próximos capítulos cuídate chévere pues cuídate bendición igualmente adiós Chau 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 chau